Bueno, es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado. Y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas. Pero es verdad que en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de survivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas los virus. Bueno, es que la información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso, ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no han cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema abajo de eso, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos, que te van a hacer el problema más grande porque ya tienes un problema y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores, y todavía es cierto que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave o crítica, de todas maneras, siempre se sabía que más o menos 3%, entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID-19. O sea, ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 o 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir. Hay cosas parecidas y cosas diferentes. Por ejemplo, este virus, más que nada, entra de las células por un receptor, una puerta que se llama la ACE número 2. Y ese receptor, esa puerta, está localizada principalmente en las células respiratorias profundas. O sea, no están más que nada en la parte respiratoria más superficial. Y también se encuentra ese receptor en los arterios por todo el cuerpo. Es más, una de las cosas que ya se ha notado es que muchas de las personas que mueren, aunque respiramos por ellos, no, esas personas, muchas están muriendo por problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el virus también afecta estas, estas puertas que están en las arterias, inclusive en las arterias del corazón. Me están preguntando de Teraflu, que es uno de los que no hay que hacer una demacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien. Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía. Pero no suficientemente grave la neumonía para tener que estar en un hospital con un ventilador. Respiratorio, o sea, se pueden tratar en casas, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas. Pero no es necesario estar en un hospital. El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero el interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es, es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda a que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!